Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir la mascarilla de hidratación profunda del cronograma capilar juntas que es ideal para todo tipo de cabello. Comenzamos y como siempre voy a estar aplicando el pre-shampoo y sigo utilizando el pre-shampoo de proteínas. La aplicación es un poco diferente porque hoy también voy a estar alisando mi cabello, por eso es que tengo el cabello dividido en moños. Lo dejo actuar 20 minutos y paso a lavar el cabello y estuve utilizando este shampoo y también el shampoo del alisado. Me pongo el turbante de microfibras para de esta forma retirar completamente todo el exceso de agua y evitar que la mascarilla chorree y pasamos a prepararla. En una sartén o cazuela vamos a poner 250 mililitros de leche y pueden utilizar leche de vaca, leche de coco, leche de avena, la leche que tengan a disposición. También lo pueden hacer con agua o pueden utilizar una infusión o un té como es el té verde. El segundo ingrediente que vamos a estar utilizando es la maicena y la maicena es la marca. En sí lo que vamos a estar utilizando es el almidón de maíz o ámido de maíz. Por si en tu supermercado no encuentras lo que es la marca maicena, fíjate en el reparto de dulces que seguramente vas a encontrar el almidón de maíz. Y le vamos a estar agregando una cucharada no muy llena y un poquito. Disolvemos primero muy bien la maicena y la ponemos a fuego medio bajo y verán que en unos 3-5 minutos ya comenzará a espesar. Es importante mover, mover todo muy bien para que no se formen grumos. Y esta es la consistencia que debe tener. Esperamos a que enfríe. Aquí todavía está tibia pero si desean pueden esperar que se enfríe completamente. La pueden utilizar así o también le pueden agregar dos cucharadas de una miel que puede ser miel de abeja, miel de zanahoria o también pueden realizar la miel de sábila. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y si notan que la mezcla tiene algunos grumos se lo pueden sacar ayudándose de una cuchara o si no lo pueden licuar. Pasamos a la aplicación y esta mascarilla la podemos aplicar en todo el cabello. Lo único que te aconsejo de no aplicar demasiada cantidad directamente en el cuero cabelludo ya que solamente la vamos a retirar con agua y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no retiramos bien las mascarillas y nos pueden dejar residuos. Esta mascarilla es buenísima si tienes el cabello seco, si tienes mucho frizz y las bellezas que tienen el cabello rizado o afro no se preocupen porque la maicena lo único que va a hacer es dejarle el cabello más bonito, más hidratado, no es un químico y por tanto no tiene el poder de cambiar la estructura del cabello así que no les va a alisar el cabello. Como pueden ver me alicé el cabello, déjenme saber en los comentarios si les gustaría un vídeo de actualización acerca del alisado, los pasos que hice y los productos que utilicé. Masajeamos el cabello, es importante masajear las mascarillas de esta forma obtendrán mejores resultados. Recogemos el cabello y nos ponemos un gorro de ducha o una bolsa, es súper súper importante cubrir completamente esta mascarilla porque las mascarillas que contienen maicena o arroz tienden a secarse y las dejo actuar una hora y media. Pasado ese tiempo las retiro muy bien con abundante agua y si siento que el cabello lo necesita como es este caso que además me alicé el cabello voy a estar utilizando un acondicionador y aquí pueden ver el que voy a estar utilizando que se me está acabando y es uno de mis preferidos porque siento que suaviza y desenreda muy bien mi cabello. El acondicionador lo dejo actuar unos 2 minutos y después lo retiro muy bien con agua y por último voy a estar aplicando el enjuague final ya saben una cucharada de vinagre que puede ser de vino blanco o vinagre de manzana en 500 mililitros de agua fría. Retiro un poco el exceso de agua con el turbante de microfibras y paso a aplicar esta crema de peinar, hacía mucho que no la utilizaba y tengo que terminarla porque las mascarillas y las cremas de peinar también vencen eso es otra cosa que tienen que mirar. Como pueden ver utilizo una pequeña cantidad, la caliento un poquito en las manos y concentro la aplicación en el largo y puntas del cabello y no la acerco mucho a lo que es la parte alta de esta forma voy a evitar que el cabello se ensucie antes y también me quede como que pesado sobre todo ahora que tengo ya el cabello alisado y siento que no lo necesito. Paso a secar el cabello como de costumbre utilizando el secador en temperatura y potencia media y estos son mis resultados. Por lo general no utilizo ningún tipo de mascarilla natural el mismo día del alisado porque casi nunca tengo tiempo ya que es un proceso bastante largo pero esta vez sí lo hice y quedé súper 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 encantada con los resultados. De verdad el cabello me quedó súper bien a pesar de que es ese día que el cabello pasa por un proceso químico bastante fuerte y que casi siempre me queda un poco opaco, las puntas me quedan reseca, esta vez no pasó nada de eso. Me encantó cómo me quedó el cabello. Bellezas y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Recuerden que me pueden mandar sus fotos a mi correo electrónico y también me las pueden mandar por Instagram. Les mando un besito bien grande a todas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!